es que lo tengo que grabar porque es que es mortal mira, vamos a fijarnos el electromagnetismo este, el ataque que viene desde aquí ahora nos fijamos en esto de aquí, veis como es una sorrera imagínate una chimenea, bueno yo estoy aquí, típicamente a ver, epa morón de la frontera, aquí, ahí que eso no lo había dicho venga, le vamos, vamos a fijarnos en esto veis como es así como, imagínate una chimenea saliendo humo esto de aquí, veis esto pasa por enfrente, o sea, por encima mía y todo este electromagnetismo, veis, toda esta onda veis, hasta que por aquí es capturado por los clubates de aquí y pum, y lo tiran para afuera este, aquí está mi clubate y los clubates de mis socios creo que era por aquí, bueno le voy a dar así que voy a enseñar otra cosita mira, veis, mira, mira, este detalle fijaros, si yo estoy aquí fijaros donde va el centro del ataque colega, pin, como una serpiente eso no va a ir recto va como una serpiente esto, aquí veis, un pico luego aquí, otro pico y veis esto que sería ya todo esto vamos a imaginarlo así este pico este pico este pico y el otro pico como ha entrado desde aquí estas serían las paredes más gruesas del ataque escala S o sea, las tres capas de plasma que se crean, ¿no? que crean cuando intervienen en una zona y ahora esto ¿veis? es un arrastre una especie de niebla por arrastre interferometría interferometría y fijaros en estas interferometrías como se ven de clara como han arrancado de ahí también la humedad mirad, ¿veis? ¿veis lo claro que se ve? mirad mirad ¿veis? el ataque que venía aquí ha pegado y ha pegado como dos aguijonazos aquí y a mí fijaros esto imaginaros veis esto tiene menos menos cantidad de nube porque está llegando este ataque y está comiéndoselo desde abajo o para arriba a las nubes las interferometrías está así ¿veis? y esto el empujón lo vemos desde aquí como va a entrar nos vamos a fijar en todo el conjunto este que veis si yo digo desde Madrid lo típico de siempre ¿veis? donde está la marca de donde ha ido todo el ataque este continuo el ataque completo pero lo gordo es esto de aquí que pega el picotazo aquí y pega el picotazo aquí aunque a lo mejor lo pega a los dos a la paz bueno este se lo lleva antes fijaros estas nubes antinaturales totalmente es parte de lo que de del efecto de la mierda del electromagnetismo ese ¿veis? el borde este esto ¿veis como se engrosa aquí? por donde va el ataque o sea hay que mirar hay que mirarlo todo en conjunto pero vamos a poner desde Madrid desde donde acaba el grosor ¿a qué? o sea donde empieza lo arrastrado fuerte aunque toda toda España está llena del electromagnetismo mirad como sale aquí a borbotones colegas la nube bueno ahora lo vemos le doy así le voy a dar espérate vamos a darle si mira está cargado le voy a dar así para que veáis mira fijaros cómo se ha llevado esto también mira ahora se captura con los cloudbates fijaros este detalle del huequecito que se hace ahí ¿veis? otra vez otra vez y por la parte de mi a ver por la parte de mi socio también por aquí esto ¿veis el grosor este? porque ha sido todo atraído o sea ellos lo empujan pero pero con el orgón se ha ido se ha ido acumulando por alrededor es que estoy ahí es que es que esto es el centro de esta bola que se ve aquí gorda me entendéis ¿no? ahora fijaros en mi parte como entra esto ¿veis? ¡fum! ahora todo en conjunto increíble le doy mira mira cómo se va acumulando ahí se va manteniendo por alrededor y fijaros el borde este también y ahora ¡fum! y fijaros que es como una especie de ola fijaros que cuando está todo almacenado emite en otro pulso y hace ¡fum! y se ve como una especie de ola mira se almacena y ahora va la ola mira ¿veis? ¡fum! y fijaros el resto este esto es que desde aquí están metiendo caña desde aquí de dónde han tirado eso esto que entra por aquí ¿veis el ataque? ¡vim! 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 se hace el pico ese ahora lo alejamos bueno no sé si me estáis entendiendo ahora lo alejamos venga venga cojones mira como se va arrastrando aquí ¡fum! mira 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 es que es una pasada es una pasada esto tenemos que tener en cuenta que esto lo hacen lento o sea en el tiempo es lento ¿no? lo que pasa es que aquí está puesto a una hora cada cada no sé cuántos segundos ¿no? ¿me entendéis? está puesto a 12 a 12 horas ¿no? sí a 12 horas no vean no colega ahora lleva lloviendo desde ayer jajajaja a ver vamos a ponerlo desde desde lejos ahora mal por los cultivos de aquí de esta zona de aquí que que con estos ataques escalares y demás no me acuerdo cómo funcionaba pero yo sé que con la frecuencia crean los granizos ¿no? no me acuerdo cómo explicarlo ahora mismo pero lo sé perfectamente que lo crean fijaros desde lejos yo en el centro que lo sé perfectamente que lo crean entonces han destrozado por aquí un montón de granizos hay de de cultivos colegas estaba hablando con una amiga mía y coño mira que está granizando granizando y ahora estaba todo así ya subiré el vídeo ya subiré el vídeo porque ese vídeo creo que va a ser curioso y fijaros quiénes están aquí las azores ¿no? fijaros lo que hace lo que hace aquí cómo le meten el vórtice este que es un freno lo que están creando aquí creo y al total ocupa España entera ¿sabes? pero fijaros en la parte esta y luego lo claro que es esto colega es que no sé que no quiera ver que no vea iba a decir otra cosa pero vamos a dejarla ahí y dejo también ahí el vídeo espérate 3, 2, 1